Y hola que tal amigos, youtube pues el día del frío chicos, o que sería la review de una textura llamada Nostalgia Craft Así que pues bueno chicos, por esa parte vamos a entrar en este mundo y bueno, algo a decir es que esa textura no nos cambia ningún bloque Lo único que hace es cambiarle el brillo al Minecraft, así que pues bueno, algo a decir también chicos Es que esa textura está referida o es basada pues en las primeras versiones de Minecraft O en las primeras versiones de la textura pues de Minecraft Como en este caso podrán ver pues el pasto es diferente, al igual que pues las hojas de los árboles que pues cambian también Es otra clase pues de definición que tienen y bueno, en si pues la textura es más para las personas que pues no tuvieron la oportunidad de jugar el Minecraft Pues en sus primeras versiones, así pues tú quisieras sentir pues como era el Minecraft o como era la definición de la textura del Minecraft Pues en las antiguas versiones ya sea de Minecraft feed o Minecraft PC pues tienes que bajarte esta textura Así que pues bueno, espero que les haya gustado, eso sería todo y nos vemos en la próxima Bye Bye